Música 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 Yo siempre tuve tiempo para salvar tus deseos de amor Y de que tan pendiente Tal vez en su saberte Con la luz Y hoy como sin nada Tan tranquila En ese sentido Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Mi problema Llegu encima De que tan pendiente Cuidado Yo qué te vaya bien Y hoy como sin nada ¿Qué te akan Ya cuando tú ¡Gracias!